En esta ocasión charlamos con Natalia Gazzini y Daniel Berardo, referentes de la Asociación Cultural y del Club Central San Carlos. Allí, en esa entidad roja y negra, funciona Espacio Montessori, un método de enseñanza creado por una educadora italiana, que a su vez fue médica, y que desembarcó en nuestra ciudad hace algunos años. Hoy descubrimos un poco qué dio origen para que llegue aquí a nuestro medio. Bueno, Nati, Daniel, ¿cómo nace la propuesta del Espacio Montessori? Bueno, esta propuesta en realidad nace por la inquietud de un grupo de personas de poder hacer algún tipo de aporte a la comunidad. Y bueno, inspirados en realidad en el doctor Abel Albino, que promueve, trabaja mucho sobre la desnutrición infantil y destaca que los primeros años de vida en una persona son fundamentales, es que él hace hincapié en que un cerebro se desarrolla no solamente con una buena alimentación, sino con los cuidados, la higiene, el estímulo y mucho amor. Muy bien. Quien canaliza esta idea de este grupo de personas es el padre Nicolás Novero, quien acerca la propuesta de María Montessori de la metodología. Y bueno, inmediatamente, esto es aproximadamente 2018, 2019, se empieza a trabajar en la propuesta, empieza a crecer el proyecto, la capacitación, y es recién en 2021 que, por primera vez, comienza con un turno mañana. Bien. Inmediatamente surge la necesidad de ampliar este horario por la demanda y bueno, en 2022 ya tenemos doble turno y bueno, esa es más o menos una síntesis de la historia. De la historia. Nati, ¿por qué esta pedagogía en particular? En realidad, cuando Nico nos acerca a María Montessori y a toda la metodología, que para nosotros era desconocida, quedamos fascinados porque vimos que trabajaba con una mirada muy respetuosa del niño, de sus tiempos y de sus intereses, y fomentando la capacidad de cada uno en el autoconocerse, la autodisciplina, el desarrollo de la voluntad y bueno, también una preparación del valor al trabajo, al orden y de sentirse seguros por sí solos. Muy bien. Daniel, como integrante de la Comisión Directiva de Central San Carlos, es un honor tener este espacio aquí en la institución Roja y Negra, ¿no? No, sin duda, sin duda. Y bueno, para nosotros, para el club ha sido muy importante, por lo humano, porque también es un salto de calidad importante para el club, porque además nos abocamos a un área que nunca nos habíamos abocado, que es justamente a la enseñanza y a chicos de muy temprana edad, estamos hablando de pequeños de un año y medio en adelante. Entonces, no, para nosotros es sumamente importante, muy importante, porque es un proyecto que, como decía también Natalia, muy, muy valorado. ¿Y qué función cumple la subcomisión de la comunidad infantil? Bueno, la subcomisión lo que tiene es justamente tratar de resolver, o sea, mantener el espacio, tratar de resolver los distintos inconvenientes, las distintas vicisitudes que va teniendo y darle vida, digamos. Por supuesto, todos sabemos que el club es una asociación sin fines de lucro, no se persigue con esto, que es muy claro, todos saben que no se persigue ningún fin económico, sino, por el contrario, lo que se persigue es justamente la enseñanza de... Esta actividad demanda, o sea, tiene una serie de gastos y, bueno, el club, de alguna forma, más allá de las cuotas que se persiguen de los niños que concurren al espacio, también hay, o sea, también se colabora en ese aspecto ahí. Bien. Lo estamos haciendo desde el club, tenemos colaboradores, empresas que también participan y colaboran con el espacio, en solventar el espacio porque tiene que ser sustentable en el tiempo. Claro. Hablas de sostenimiento en el tiempo y ¿cómo se logra esto? Porque, digo, hay una serie de costos también para solventar todo esto. Exactamente. Bueno, los recursos que encuentran el espacio es a través de una cuota que se abona mensualmente, los padres de los chicos que concurren al espacio y también de padrinos que colaboran para llegar a cubrir el costo que tiene el espacio. Bien. También hay una cuota societaria porque estamos hablando que es un club y, bueno, y eso también ayuda, digamos, al mantenimiento del edificio, de útiles y demás. Nosotros sí, y vuelvo un poco a lo que decía anteriormente, que para que sea sustentable, invitamos a las empresas, a los particulares que quieran participar, a colaborar, a ser padrinos del espacio para, de esa forma, poder contar con mayores recursos, para poder seguir sosteniendo esta actividad que realmente es de calidad, muy importante, y, bueno, y para poder ampliar en un futuro porque los proyectos que tenemos no es solamente quedarnos con dos turnos de mañana y de tarde, sino ir creciendo y, en lo posible, el día de mañana incorporar talleres y quizás algunas que otras a la base. Bien. Por eso, Nati, la importancia del padrinazgo, ¿no? Sí. Por eso la importancia del padrinazgo, porque si uno realmente es consciente de esto que decíamos al inicio, de que la etapa más importante en el desarrollo de una persona son esos primeros años, debemos trabajar en eso y apostar en eso. Entonces, bueno, si tenemos en cuenta que el niño de hoy será el adulto de mañana, bueno, es ahí que apelamos a esta colaboración, que puede ser desde el monto de la cuota, puede ser con algún aporte que se pueda extraordinario, o puede ser, incluso hemos tenido colaboradores, porque ya tenemos padrinos, que también hay mucha gente que ha colaborado con alimentos, con materiales, todo es bienvenido justamente para que este espacio fue creciendo y pueda seguir creciendo aún más. Nati, hay toda una historia detrás de todo este proyecto pedagógico de superación, en definitiva. Sí, la verdad que, bueno, ya María Montessori, cuando arranca su iniciativa, se da a través de ver la necesidad en algunos niños, especialmente los más desfavorecidos, y fue ahí que ella crea la primera casa de niños en un barrio muy humilde de Roma. Bueno, este objetivo uno lo traslada a querer hacer este aporte en la comunidad y pensar en, bueno, fomentar la igualdad de oportunidades en todos los niños. Y bueno, creemos que el club es el lugar de encuentro y de desarrollo social, por eso la propuesta nace acá, porque, bueno, creemos que es el lugar donde podemos unificar estas distintas realidades y convivir armoniosamente todos. Quiero destacar una cosita, que la particularidad de este espacio Montessori es que está dentro de un club, como bien lo decía Nati, y eso es lo que lo diferencia de otros espacios Montessori, porque si uno busca en el país o en otros lugares, no hay un espacio Montessori dentro de un club, lo que también lo conecta al niño con las disciplinas deportivas que tiene el club, porque de hecho muchos de los chicos que también están en el espacio han concurrido a la colonia de vacaciones, lo cual le da una continuidad en todo el año, o sea, no solamente se trata de la enseñanza, sino también del inicio de disciplinas deportivas, que también es muy importante, o sea, la vinculación entre un espacio educativo y un club. Esa sinergia es muy importante y por lo menos por lo que hemos visto es la única que se da en, por lo menos que tengamos conocimiento, porque creo que no hay ningún espacio Montessori, por lo menos en el país, que esté dentro de un club.